Los espacios verdes en la ciudad son tuyos. Deja tu huella verde, adopta un espacio cercano a ti y cuídalo. Juntos reverdecemos nuestra ciudad. Nuestras áreas urbanas verdes, nuestro arbolado, nos da muchísimo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nos da tanto y está recibiendo muy poca ayuda. Tenemos que crear una conciencia. Todos queremos dejar una huella. Hagamos la verde. Reverdece tu ciudad. Gobierno del Distrito Federal. Ciudad de vanguardia. ¡Gracias!